¡Aleluya! ¡Aleluya! Tampoco coma, tampoco coma, todo aquel que no quiera trabajar. Tampoco coma, tampoco coma. Y es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. Es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. Y a trabajar, hermano, con mucha fuerza para el Señor. ¡Aleluya! Y el deslumbro es que se escasamente, recogerá también escasamente. Y el deslumbro es que se escasamente, recogerá también escasamente. Es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. Es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. Es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. Es por eso te dice valiente, te dice el señor Jehová. Es por eso te dice valiente, te dice valiente, te dice valiente. ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! Sé valiente, sé valiente, sé valiente.